¿Querés saber todo lo que se puede hacer en la costa? Bajate la app Vivi la Costa, disponible para Android o iPhone. Calendario de recitales, cine, teatro, espectáculos gratuitos y eventos deportivos. Y también farmacias, cajeros, transporte, el clima y las noticias. Bajate la app Vivi la Costa y lleva el verano en tu celular. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.